Amor Eterno Estoy a la vencería Pero siempre he estado en la previa Mira que soy a la nueve y media Mami, solo te quiero pa' mí Estoy a la vencería Pero siempre he estado en la previa Mira que soy a la nueve y media Mami, solo te quiero pa' mí Ella sale del fin de semana Le gusta moverlo hasta que lleve la mañana No llevar a Gucci ni nada de usted a Habana Pero es la más dura de la pista y con ganas Ella será la más dura del lugar Pero está bien linda cuando se pone a fumar Siempre para todo trae algún segundo plan Y es que nunca paga cuando de fiesta se va Ella será la más dura del lugar Pero está bien linda cuando se pone a fumar Siempre para todo trae algún segundo plan Y es que nunca paga cuando de fiesta se va Estoy a la vencería Pero siempre he estado en la previa Mira que soy a la nueve y media Mami, solo te quiero pa' mí Estoy a la vencería Pero siempre he estado en la previa Mira que soy a la nueve y media Mami, solo te quiero pa' mí Corte bandido Amor eterno Vente a 22 Amor eterno 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 Gracias por ver el video.